Buenos días, señor presidente, buenos días, compañeros, buenos días, medios de comunicación que nos acompañan. En lo que se refiere al regreso a clases presenciales, tenemos las siguientes cifras. Número de escuelas abiertas, contamos con 196 mil 524, en el regreso a clases presenciales 24 millones 63 mil 286 y en lo que se refiere al número de docentes, un millón 817 mil 233. Comento que aparte de este regreso a clases, la CEP sigue trabajando conforme a lo que nos indicó nuestro presidente. Seguimos visitando estados por parte de lo que es subsecretarios, INEA, CONAFE, se ha ido entre otros estados a Jalisco, a Guanajuato, a Morelos, Sonora, a Hidalgo, a Yucatán, Veracruz y Puebla. Bueno, esos son entre otros, hay otros estados que se han visitado. Si bien es cierto que ahorita ya inicia lo que es el deceso, el periodo ahorita por fechas de diciembre, sí agradezco a los padres de familia, a los maestros y a los pequeños y a los jóvenes que realmente han hecho un esfuerzo extraordinario por precisamente ese logro de regreso a clases presenciales. Y nosotros como secretaría nos daremos la oportunidad de seguir trabajando, vamos a visitar precisamente en este periodo, seguiremos visitando escuelas para ver las necesidades, para ver los compromisos que se han adquirido en las reuniones precisamente del proyecto que se tiene como gobierno federal y seguimos poniéndonos sus órdenes, las líneas precisamente de correo y de llamadas seguirán vigentes, no habrá receso salvo los dos días conforme sea marcado y estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias.